3 bebidas para quemar grasa mientras duermes, foto, peces, las bebidas desintoxicantes además de ayudar a limpiar tu organismo son muy recomendadas a la hora de querer perder peso de manera completamente natural. Lo mejor de todo esto es que no tienes que recurrir a estrictas dietas o ejercicios extremos. Solo debes adquirir el hábito de beber estas saludables infusiones y notarás los resultados en muy poco tiempo. Con el motivo de ayudarte en el proceso de adelgazamiento, te daremos a conocer las mejores 4 infusiones para perder peso. Son de ingredientes naturales, así que no debes preocuparte por efectos secundarios. Prepáralas té de manzanilla Aunque pocos lo saben, la manzanilla es una planta que contiene propiedades adelgazantes y que estimulan el metabolismo, además de ayudar a mejorar la digestión. Reduce dolores estomacales y es excelente desintoxicante. Necesitas, un puñado de flores de manzanilla, o 1 bolsita de té de manzanilla, 1 taza de agua Preparación, pon a hervir 250 mililitros de agua durante 8 minutos junto a las flores de manzanilla. Cuela y bebe inmediatamente. Inmediatamente, si tienes la bolsita de manzanilla, lleva al fuego 250 mililitros de agua y una vez que llegue a su punto de ebullición, deja reposar la bolsita 5 minutos. Bebe inmediatamente, como y cuando beber el té, bebe una taza en ayunas y otra antes de dormir lo más caliente que puedas durante dos semanas seguidas. Pez el té de jengibre y limón El jengibre ayuda potencialmente a desintoxicar y a mantener saludable tu organismo, libre de bacterias y virus. El limón, por su parte es de los mejores ingredientes para adelgazar y en combinación con el jengibre provoca que tu metabolismo se acelere mucho más. Así que esta infusión es una de las mejores opciones para perder peso. Necesitas 1 raíz de jengibre, 1 medio limón en jugo, 1 litro de agua. Preparación, raya el jengibre y ponlo a hervir junto con el jugo de limón y el litro de agua durante 10 minutos. Una vez que llegue a su punto de ebullición, deja reposar durante 15 minutos, ahora cuela y bebe una taza en ayunas y una antes de dormir, debes tomarlo caliente. Lee también, dieta del yin a yang para adelgazar rápidamente infusión de limón y canela El jugo de limón es muy rico en antioxidantes, los cuales nos permitirán reducir la inflamación de forma muy efectiva. El contenido en vitamina C del limón lo convierte en un antioxidante muy efectivo que facilita la eliminación de desechos del organismo. Además, combate la retención de líquidos, ayuda a desintoxicar el cuerpo y contribuye a eliminar la hinchazón abdominal, por lo que tu vientre lucirá mucho más plano. Al combinar la canela con limón nos beneficiaremos a su vez de sus propiedades diuréticas, desintoxicantes y adelgazantes. El limón sirve como astringente y es un acumulador de grasas, por lo que ayuda a reducir todas aquellas que se concentran en el hígado y estómago. Necesitas un litro de agua, dos ramitas de canela, jugo de limón Preparación, en una cacerola, pon a hervir el litro de agua junto a las dos ramitas de canela. Hierve durante 15 minutos pasado este tiempo, retira del fuego y deja reposar 10 minutos. Ahora sirve en una taza y agrega el jugo de un limón. Beber, importante, deberás añadir un limón por taza. Es decir, con un litro de agua de canela y limón te alcanzará para 4 tazas, así que vas a necesitar 4 limones, uno para cada porción. Bebe una taza caliente en ayunas y una antes de dormir. Estas 3 infusiones son excelentes opciones si quieres bajar de peso y al mismo tiempo desintoxicar tu organismo. Prepáralas, lee también. Té de cilantro para adelgazar fácil y efectivo, tés desintoxicantes sin fusiones para bajar de peso como adelgazar bebiéndote los mejores tés para quemar grasa a acelerar metabolismo.